La presentación que les tenemos preparada tiene que ver con el tianguis de Ozumba de Alzate. Ozumba de Alzate es una población cabecera del Estado de México y por un lado vamos a ver primero este contexto del tianguis y posteriormente vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el maíz porque la riqueza de este tianguis no se reduce al maíz pero en este caso nosotros nos concretamos con mayor amplitud, con mayor profundidad al tema del maíz y nuestras diferentes observaciones que hemos realizado en el lugar. En primer lugar, el tianguis de Alzate se encuentra en la población de Ozumba de Alzate que para quienes no conozcan esta población es un pueblo que se encuentra en el Estado de México al pie de los volcanes, el Iztaccíbal y el Popocatépetl y está cerca de otras poblaciones también conocidas como Tepetlixpa, Amecameca, cerca de las poblaciones que están al norte del Estado de Morelos como Yecapixtla. Y nosotros, bueno, como les mencionaba, vamos a ver con mayor profundidad el tema de la venta del maíz en este tianguis y sus problemáticas que tiene esta venta de maíz a nivel local. Y los circunscribimos en algo que nosotros llamamos los tiempos de guerra, de los maíces criollos contra los maíces transgénicos y vamos a explicar por qué. Bueno, ahí está la ubicación de Ozumba de Alzate, está hacia el lado derecho. La línea azul es la cuenca de México, es la línea que nos define la cuenca de México y ahí nos relaciona a las poblaciones que están al sur del Distrito Federal, las poblaciones que están al pie de los volcanes en el Estado de México con las poblaciones también del norte del Estado de Morelos y también hay una relación de este tianguis con poblaciones del Estado de Puebla. Un mapa del mapa municipal del municipio de Ozumba de Alzate. Ozumba de Alzate, Ozumba lleva el nombre de Alzate, que es un... recuerda el nombre de un personaje muy importante que vivió en tiempos de la Nueva España, vivió de 1737 a 1799 y era una de esos tipos de personas con una vastedad de conocimiento impresionante. Entonces, mucha, mucho de la obra de José Antonio de Alzate y Ramírez, que nació en Ozumba, todavía lo podemos ver en diferentes publicaciones, mapas. Es una persona que fue de un amplísimo conocimiento. En la Nueva España, que tenía contacto con científicos en Estados Unidos, en Europa, muy conectada con el mundo. Este, por ejemplo, este plano que está en la pantalla, tuvimos la oportunidad de verlo quienes visitamos una exposición que se realizó hace como dos años, que tenía que ver, que se llamó Roja Mexicano, la grana cochinilla en el arte, en el museo, que se realizó en el museo de... del Palacio de Bellas Artes. Otro personaje que también, este, nació en la misma región, fue también Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en la población muy cercana de... que está muy cerquita de Ozumba, como a cuatro kilómetros de lugar. Está en la casa de donde nació y muy cerca también la casa donde vivió su juventud, este, Sor Juana, en la Mecameca. Eh... bueno, esto es una fotografía de lo que ustedes encontrarían al entrar a la población de Ozumba de Alzate, donde se destaca a Alzate mismo y también a Sor Juana Inés de la Cruz. La pila. Y la pila bautismal. Esta es una copia de la pila bautismal donde bautizaron a Sor Juana Inés de la Cruz, que esa pila, la original, se encuentra como a un kilómetro de la... del Tianguis. Donde está el Tianguis es un kilómetro hacia el sur, donde se encuentra la población de San Vicente Chimalhuacán, que al inicio de la colonia era una población mucho más grande, era la cabecera de un altépetl prehispánico, y Ozumba no existía, y con el transcurso de la colonia, eh... la población de Ozumba fue opacando a... a la que antiguamente era la cabecera de un altépetl. O sea que, por un lado, eh... Ozumba adquirió relevancia, este, de... en términos de población, de tal manera que opacó a una antigua población, este... de altépetl, este, cabecera altépetl prehispánico, y también opacó a otra población que tenía su... 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 tianguis de mucho mayor importancia, como era de Chalco. Eh... la importancia del tianguis, tiene, por un lado, una... una producción, este... local, que se distribuye en el... en el tianguis, y por... y... pero también regional. Producción local nos referimos tanto a las poblaciones que están en el municipio de Ozumba, como a las poblaciones aledañas, eh... y este... de municipios cercanos, pero también tiene una importancia regional, porque llegan muchísimos productores, tanto del estado de Puebla, de Guerrero, de... 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 de Morelos, de la... de la propia Ciudad de México, que llegan ahí a vender sus productos. Y también, por supuesto, llegan, este... compradores, tanto... tanto locales, como personas, este... que vienen, no... no solamente de estos lugares que ya menciona... menciona... mencioné, sino inclusive llegan a... a venir de lugares mucho más lejanos, como del estado de Jalisco. Eh... eh... bueno, está... y por qué la importancia eh... de... de este tianguis tan... tan este... tan... muy conocido por... por muchos y... pero también desconocido por otros tantos. Bueno, por... en parte es porque la ubicación de... 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 de Ozumba, en general, de estas poblaciones, está en una ruta comercial viejísima, es antiquísima la ruta comercial que conecta, pues, a lo que se... a lo que sería el Valle de México, la Cuenca de México, con poblaciones tanto de Morelos, con... de poblaciones del... del estado de Puebla, con poblaciones inclusive también de Oaxaca. Esta... esta... esta ubicación de... de... de Ozumba de Alzate, este... no... eh... bueno, Ozumba de Alzate no... no fue... eh... prominente... este... toda la vida, sino que su... su... su importancia ya fue definitiva, digamos, hasta a nivel regional, a partir del siglo XX, y vamos a explicar por qué. Bueno, el... la... 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 el... el... el mercado... el Tianguis, para ser más precisos, de... más antiguo de la región, es el de Chalco. El... el de Chalco, si se tiene en claras constancias, para quienes hayan tenido la oportunidad de... de leer el texto que les mandamos, este... tiene... tiene una antigüedad de antes de la llegada de los españoles, y... la población de Ozumba, de hecho, no existía... en el siglo XVI, ya... fue... este... más... más adelante, hacia el siglo XVII, cuando... empieza a poblarse, a... hacerse una población, y también empieza a tener un... un... un Tianguis. Pero el... el mercado... este... colonial... este... más importante, después de la Ciudad de México, fue el de Chalco, porque estaba, como les digo, en una... en un lugar de tránsito, pero la misma región era un lugar granero de la Nueva España. Entonces, Chalco, este... 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 tenía su... 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 su Tianguis, evidentemente, antes de la llegada de los españoles, estaba la... una periodicidad que tenía que ver con la cuenta de las veintenas, el... es la... era la manera como se definían los días que podía... podía haber Tianguis, y cuando se... es... es... este... este... el momento colonial, hacia el... hacia el siglo XVII, este... todavía... bueno, el siglo XVI todavía permaneció esa manera de... de tener... este... los días de Tianguis, y en el siglo XVII hubo un cambio, porque ya no se... ya... los días de Tianguis ya no se definieron por la cuenta de las veintenas, es decir, que podría ser cada veinte días, cada cinco días, en fin, de acuerdo a la importancia del Tianguis. Entonces, a partir de... 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 de mediados... de mediados finales del siglo XVII, la... 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 los días de mercado empiezan a ser por días de la semana. Ajá... y... 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 entonces a las poblaciones les va tocando un día diferente. Así, por ejemplo, se puede obtener constancia que en el siglo XVII, el día domingo, este... se tenía el mercado de... se tenía el mercado de Amecameca y de Tlalmanalco, el... el lunes de Chimalhuacán. Chimalhuacán es una población que está como a un kilómetro de Ozumba, eh... eh... pero era mucho más importante Chimalhuacán en el siglo XVI y XVII porque era la cabecera de la... inclusive de la... un antiguo altépetl prehispánico. era el Chimalhuacán, Chalco, Xochimilco, eh... la... y... 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 bueno, también el mercado de Ozumba, este... empezó... a tener ya, este... existencia, pero era muy pequeñito. Eh... con el paso del tiempo, el... el... el mercado... el Tianguis de Ozumba fue desplazando poco a poco al... al... al Tianguis de Chalco. Hacia... ya... claramente hacia finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, eh... el... el... el Tianguis de Ozumba desplazó al... al... al Tianguis de Chalco. El... el Tianguis de Chalco todavía sigue existiendo con... las mismas fechas que están ahí anotadas siguen existiendo actualmente, siguen vigentes. Eh... pero, bueno, los énfasis del tipo de mercancía sí han cambiado porque el antiguo... el Tianguis de Chalco, actualmente ahí... hay mucha venta de... de otras cosas que no tienen... que ver con la alimentación. Pueden ser, por ejemplo, ropa, este... mucho otro tipo de... de cosas chinas, en fin... eh... ha cambiado el... el... el tipo de orientación. Pero el mercado... el Tianguis de Ozumba, ese sí todavía conserva muchísimo de la... de la... de la... de la venta de... de productos, este... relacionados con la agricultura local y regional. Y he con el agregado de que Ozumba, aparte de tener el día martes como su... de su día de venta, este... más recientemente se le agregó el día viernes. En... en relación a lo que se puede encontrar en este Tianguis, este... que es muy grande, este... se... nosotros, de hecho, nos pasamos, este... recorriendo este Tianguis durante varias ocasiones para poderlo visualizar con... con este detalle, este... ocupamos... muchos días... en diferentes ocasiones, y este registro lo empezamos a hacer como desde el 2015. Entonces, cuando hemos tenido oportunidad, pues vamos allá... a... al Tianguis de... 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 de Ozumba. Donde se pueden encontrar muchos productos tales como el maíz, el frijol, el trigo, jitomate y tomate, frutas, este... de temporada, por ejemplo, el capulín y pera, aves de corral, borregos, cerdos. En el caso de... de los animales, el... hay un día... hay un... el... el mercado, como ha ido agrandándose, de estar inicialmente, está... junto a... a las demás mercancías en el mercado del martes, este... ha hecho que el... el... el mercado de animales se haya ido... y está alejando del centro de la población, de tal manera que ahora sí se encuentra como a dos kilómetros de... del... de donde se encuentra el Tianguis, este... de... de Ozumba de los martes. Eh... ya es un lugar apartado, apartado, porque ya... ya por sus dimensiones, ya tiene... ya... ya tiene un lugar aparte. Sin embargo, también es importante mencionar que si a nivel regional de todas estas... de todos estos tianguis que les menciono, de la Ciudad de México, del norte de Morelos y estas poblaciones del... 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 del Estado de México, eh... el... el... el Tianguis de Ozumba es el más importante en términos de cuestiones, este... relacionadas con el campo. Y... de... este... de... de... pues de maíz, frijol... y... pero en relación a los animales, ese sí... no es el más grande. El más grande se encuentra en Yecapixtla. En Yecapixtla, ahí se encuentra el mercado más importante a nivel regional. Y hay otro más, este... que se encuentra más hacia el sur de Morelos, que también tiene dimensiones grandes. Pero sí son más... esos dos son mucho más grandes que el que tiene... este... Ozumba. Y aparte que el... el Tianguis de animales de Ozumba solamente es el día martes. El día viernes, ese sí... no... no hay. Se alejó por sus dimensiones, empezaron a tener problemas ya de tener animales... ahí en las calles del pueblo, y entonces sí... ocupan un... este... terreno baldío actualmente. Esta es una fotografía... eh... aérea. Que nosotros, este... encontramos en una publicación... de Facebook, de... una página local, donde se puede... se pueden ver las calles... y el colorido de las, este... de las mantas, de las, este... de las carpas, de las lonas, de la... del... del Tianguis. Y ahí, este... es importante mencionar que la distribución de los animales... de los, este... alimentos sigue una lógica. Digamos que hay una calle del... de las semillas, una calle de los aguacates, una calle donde están las... las hierbas medicinales. Si bien, no... no es... no es estricto, digamos que ahí solamente va a encontrar ese tipo de producto. Sí es predominante... eh... el... el... al cual está orientada la calle... para vender productos. Este es una fotografía de un momento del Tianguis, porque... como ha ido evolucionando... de repente se le agregan... a este... otras calles... se le agregan otras calles... digamos que se ha ido agrandando. Aparte que también... eh... en esta configuración del Tianguis... también tienen... este... tienen que ver con... va cambiando con la temporalidad... porque... eh... por ejemplo... ahora en la Semana Santa... eh... en este año es algo muy excepcional... pero... digamos que hay un Tianguis... para Semana Santa. Y entonces... eso adquiere... una... este... configuración... también a nivel de las calles de la venta de los productos. Así también... por ejemplo... hay... hay la fecha de la venta de las nieves... de la... para la... para la... para el... para el Día de Muertos... esos... esos... esos van siendo como días especiales... de la... del Tianguis... este... que le van dando su... 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 su fisonomía. Eh... bueno... esta es una serie de fotografías que... que les podemos presentar... de... de... de los registros que hemos realizado en diferentes años... eh... les... les menciono que... nuevamente que... el... el Tianguis... digamos que tiene una característica como de permanencia... para... ciertas temporadas... pero cuando llega... los días como especiales... llegan... pues productos locales que tienen mucho que ver... con la... con... por ejemplo... con la Semana Santa... el Día de Muertos... y así... otros más. Ah... también... por ejemplo... cuando esté la temporada de los chiles en Nogada... también... esa es otra temporada... porque... la... 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 la venta de... 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 no es de... Castilla... ahí es... de... de tal relevancia... que ahí se concentra... digamos... la producción... local... y regional... para vender... y ahí llegan... muchísimos... este... restauranteros... tanto de la Ciudad de México... de Morelos... de... de Cuernavaca... de... Cala... y... y... entonces... la... 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 esa producción de... locales... se distribuye... a muchísimos... este... lugares... de... sobre todo del centro de México... en ese sentido... es importante... hacer notar... que... hay una... vinculación... muy interesante... de la... de la... economía... de una economía... digamos... local... que tiene productos... muy baratos... a veces... si es muy... llamativo... esa... este... por ejemplo... comprar... la pieza... un peso... por ejemplo... por ejemplo... y... nos vincula... con... una economía... de... de... de los restaurantes... de lujo... de la Ciudad de México... y... eso es muy interesante... de verlo... en términos de... 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 pues... de la... de la... relación... de intercambio... económico... que existe... y... esto... asentado... en un Tianguis... que tiene... claramente... un... este... origen... de... un... origen... de... o... más bien... es... una... vigencia... mesoamericana... tiene... todavía... esa... esa... este... esa conexión... que es vigente... pues... todavía... es... y... tiene importancia... y... 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 se refleja... eso... en muchísimos lugares... porque... bueno... lo que nosotros... nos empezamos... a... antes de conocer... este... el Tianguis de Zumba... lo que... estuvimos preguntando... en diferentes poblaciones... aledañas... era... que nos decían... bueno... nosotros... producimos aquí... pero... lo... lo llevamos a Zumba... eh... por ejemplo... los alfareros... de... los alfareros... de... los alfareros de... Tlayacapa... nos decían... bueno... aquí lo vende... aquí lo hacemos... pero... pues... nos... nos... nos acordamos mucho... de cuando íbamos... desde chicos... a vender... nuestros productos de... 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 al... al día... de venta... en el Tianguis de Zumba... y así... a lo mismo... nos hemos encontrado... en Milpalta... en Xuchimilco... eh... en diferentes... a otros lugares... del Estado de México... y eso... nos ha... pues... este... mostrado... pues... esta importancia... de este Tianguis... apenas... hace unos días... este... que fui a comprar... a este... con... nuestros... marchantes... de... del Estado de Puebla... que vienen a un... día de mercado... FIG... este... de... un Tianguis de... 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 y me... me impresionó mucho... que... el... comerciante de Puebla... también... pues... este... que... 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 también conocía muy... bien el... el Tianguis de Zumba... y... de hecho a veces... iba también a comprar... productos... en el mercado de Zumba... aparte de traer productos... locales... del Estado de Puebla... a la ciudad de México... a veces también... íbamos... al Tianguis de Zumba... por... por productos para traerlos... a la ciudad de México... eh... bueno... el... ahí la diversidad... de... 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 colores... de... de... aromas... de... texturas... es... es... muy impresionante... porque se encuentra uno frutas tan diversas y realmente que en algunas ocasiones no conocíamos nosotros, pero que cuando tenemos oportunidad, pues consumimos de hierbas, de todo tipo de cosas que se venden ahí, en ese sentido también es importante mencionar, por ejemplo, en esta fotografía, algo que también es frecuente en el lugar, el joven que está al lado izquierdo es una persona contratada, él era un trabajador que le vendía miel, vende miel ahí en el tianguis de Ozumba y la señora que está a la derecha es una productora, es una persona que vende el producto que ella misma produce, pues. Entonces hay tanto esa presencia de personas que son contratadas para trabajar ahí, como personas que están directamente vinculando al productor con el comprador. Esta es una, ya para centrarnos en lo que vamos a explorar con mayor profundidad, esta es la calle de lo que llaman de las semillas, de las semillas porque ahí lo que uno puede encontrar es sobre todo maíz y frijol, entre otros, y todo lo relacionado con estos productos. En el caso del maíz, también lo que se destaca mucho es la hoja de tamal, la hoja de tamal que como más adelante vamos a abundar, pues hay de dos tipos, la que es muy blanca y la que tiene manchitas. Entonces en ese sentido habría que preguntarse por qué razón sucede que unas hojas son blancas y bien estarmadas y otras tienen esas características como de que nosotros hemos visto en los tamales de manchitas negras. No sé si ustedes se lo han preguntado, pero por ahí en el tianguis de Ozumba nosotros tuvimos oportunidad de saber por qué sucede eso. Otra gráfica donde vemos la venta de maíz y de otras semillas y pues ahí uno puede encontrar pues la variedad de tipos de maíz, del azul, del rojo, del blanco, variedades de tipo, de diferentes variedades de tipo de blanco y también no solamente eso, sino calidades de ellos. De tal manera que algunos son dedicados exclusivamente para el consumo humano y otros de menor calidad, los quebraditos, esos sí los venden muy baratos para el consumo de los animales. Este es uno de los tantos vendedores ahí del tianguis de Ozumba. Algo que también es importante destacar, está adelantando un poco lo que más adelante Laura les va a mencionar con mayor profundidad, es la relación de los maíces criollos con los maíces híbridos sobre todo y transgénicos, de estos productores locales que siguen conservando, siguen con su selección de semillas y sembrando sus variedades de maíces criollos, sobre todo para su consumo propio. También alguna parte llega al tianguis de Ozumba, pero sobre todo no han dejado que todos sus cultivos sean incorporados a la producción de maíces híbridos porque ellos sí tienen su gusto por el maíz, es bastante definido y sí claramente prefieren los maíces criollos. Esta es otra otra fotografía del tianguis. Este es este son esta esta la sección de las semillas en realidad no solamente eso no es una sola calle, sino que son varias tiene tiene digamos hay una calle que va de norte a sur y hay otras que son como laterales que también están incorporados a la venta de las semillas. Y por supuesto el día martes es el día que concurren mucho más vendedores y compradores y el día viernes se puede encontrar la misma, casi la misma variedad de productos, pero en menor cantidad de oferta y también de demanda. Bueno, aquí por ejemplo la variedad de cacahuacintle, de ese maíz grande para el pozole, sobre todo es una producción de poblaciones del norte de Morelos. Ahí sí, por ejemplo, ellos son dominantes en la producción y esa variedad de maíz es muy poca la que se oferta y que se produce en el Estado de México. Ahí son otras variedades que no son cacahuacintle, el maíz blanco, rojo, azul, son las que están produciendo sobre todo lo que se vende en el tianguis dosumbra. También nos comentaron que productores de Xochimilco y Milpalta intentaron entrar a ese, al tianguis, pero no lo lograron porque la producción local era suficientemente grande como para decir mejor a estos que no entren porque si no, no se va a vender, son competencia. En cambio sí, por ejemplo, sí aceptan por ejemplo la producción de, tanto de mole, aceite de oliva, este, así como productos que sí se dan mucho menos en la zona. Este es un ejemplo de, bueno, de dónde provienen los productos, en el caso este del maíz, pero también así uno puede hacer para muchos otros productos, por ejemplo, tanto para nopales, para frutas, para mangos, siempre nos va definiendo también una zona de donde se producen, digamos de dónde provienen y en algunos casos sí, un mapa, por ejemplo, de mangos, por ejemplo, sí se extendería a una zona mucho más amplia. En este caso, en el caso del maíz, la zona productora que se vende en el tianguis dosumbra es más pequeña, pero si uno dibujara los lugares de los cuales llegan las personas para comprar ahí, se extiende hacia varios estados de la república. Ah, esta es la fotografía que la pusieron en la revista Narrativas Antropológicas como portada, este, hay como detalle nada más. Es el maíz que son para curar. Y es un maíz que como menciona Laura, ¿para qué es? Para hacer curaciones. Este maíz, nos comentó el señor que lo venden, son, venden pocas mazorcas rojas y nos comentaba que uno de sus usos más importantes son las curaciones espirituales o curaciones de niños. Entonces, pues no hay mucho maíz así en mazorca roja que venden, ¿no? Sí, son menos la... sobre todo es maíz blanco. Sí, y ya es granado. Maíz blanco, aunque también hay pinole, por ejemplo, de maíz rojo, pinole de maíz azul. Digamos, se encuentran diferentes formas de presentación del maíz en tortillas también, en tamales. Como sabemos, la variedad de cosas que se pueden hacer con el maíz es muy diversa y eso es lo que uno puede encontrar ahí en el tianguis de Zumba. Por decir algo, en relación a los tamales, sí hay una variación de la... Si bien es el mismo tipo de maíz, por ejemplo, que se encuentra uno en la parte alta de Xochimilco Milpalta, la forma de elaborar los tamales sí cambia. Allí en el tianguis de Zumba son tamales mucho más suaves. Son martajados. Como más martajados. Y consideran a los de la Ciudad de México como duros. Muy duros. Muy duros. Y bueno, ahí están las hojas del maíz. Y hace un momento les mencionaba de esta diferencia entre la hoja blanca y la hoja poxicaguada para hoja de tamal. ¿Ustedes, alguno de ustedes sabe por qué? No, pero no tenemos aquí el chal. Esa hoja es de maíz azul. Sí, sí, la blanca también. Bueno, en este momento vamos a continuar y vamos a mencionar por qué esa diferencia de las hojas de maíz blancas, blancas, blancas y las otras hojas que son apoxicaguadas. Paola dice que es por los hongos. Sí, sí, Paola menciona que son por los hongos y efectivamente hay unos hongos, pero ¿por qué la hoja que está blanca no las tiene? Ese es el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué razón las hojas que son muy blancas no tienen esas manchas? Sí, efectivamente son blanqueadas. Sí, hay una historia como similar en relación a los productos como de la sal y el azúcar, de ese refinamiento para lograr un color blanco que puede ser muy perjudicial para la salud por los, en este caso de las hojas de maíz, por las sustancias químicas que utilizan para poder lograr ese efecto de blancura en las hojas. De hecho nosotros encontramos, porque nos lo mencionaron en el propio Tianguis y después fuimos a la población, a la población de Cuijingo, que es una población del Estado de México, como a unos 4 kilómetros allí de Ozumba más o menos, donde es una población que una parte de la población se dedica a eso, a blanquear las hojas y donde utilizan entre otras cosas azufre y cloro para poder lograr el que se blanqueen las hojas. Y nos mencionó una persona que ha hecho ese tipo de trabajo, que se hace en condiciones muy riesgosas para ellos, porque normalmente solamente usan un paliacate, un paliacate sencillo, y para poder no respirar las sustancias químicas que se están liberando con ese procedimiento. En la población de Cuijingo hay muchas personas que se ofrecen, digamos que van a las milpas y se ofrecen limpiar, limpiar y por ese trabajo se llevan, o las hojas de maíz, Sí, deshojan el maíz, la mazorca que es útil para el productor de maíz, y los trabajadores de Cuijingo, digamos que lo deshojan y se la llevan, y entonces se la llevan y después la blanquean y después la llegan a vender al Tianguis de Ozumba y se venden pacas enormes. Pues ahí se ven algunas pacas, pero nosotros vimos unas pacas todavía mucho más grandes que las que están ahí hacia el fondo, a la izquierda. Finalmente, en lo que, bueno, de esta primera parte de la exposición, como la zona de Ozumba, también fue una de las zonas más castigadas por los sismos de 2017, del sismo de 2017, pero bueno, ahí la mayor afectación fue porque fue en un día de Tianguis, entonces les fue mal ese día, pero bueno, las principales afectaciones fueron en los bienes inmuebles, sobre todo en la iglesia, que hasta hace poco fue reabierta. No tiene hasta eso que mucho tiempo para que finalmente pudieron reabrir su templo. Y también hay que mencionar lo que está sucediendo en este momento. Este comunicado que está al lado izquierdo es un comunicado que se emitió por parte del municipio, el día jueves 2 de abril, donde ya, ante la contingencia del coronavirus, se restringieron los productos, se dejaron, se permitió, por ejemplo, las verduras, las legumbres, las frutas, las semillas, los abarrotes y productos básicos, entre otros, y se quitaron los accesorios para automóviles, a la alfarería, los artículos para electrodomésticos, lo de sombreros, la, este, en fin, otros productos para que no se, no se, este, no se amontonaran por una parte, tanto los vendedores como los compradores. Al día siguiente de emitir este comunicado fue precisamente el día del tianguis del viernes. Esto fue el viernes pasado. Las fotografías que están a su lado derecho son del viernes pasado. Cuando el presidente municipal, cuando el presidente, las de arriba son del viernes pasado, cuando el presidente municipal está informando de la, de las acciones de municipales para reducir los riesgos del, por el coronavirus. Y como ven ustedes, pues hay una aglomeración de gente muy grande en el lugar. Y ya las, el día del tianguis del día de ayer, de acuerdo a lo que, este, publicó una página de Facebook local, La Voladora Radio, pues sí, ya las consecuencias de, de, de la, de esta reglamentación, ya hicieron que el tianguis se, se redujera a una expresión muy pequeña. Entonces, la, la, los, bueno, pues en este caso, pues tanto productores como compradores van a ser afectados. Y eso, bueno, estas son fotografías que muestran poca gente. Hubo otros casos de, de otras personas que subieron fotografías donde en algunos lugares se ve aglomeración de personas. Que, por cierto, es lo mismo que yo he observado ahora cuando he estado comprando alimentos para nosotros. En, tanto en Sechimilco como en Milpalta, en, en, en algunos, en algunos tianguis, en algunos mercados, este, se llegan a aglomerar personas con todo y contingencia, como, una, como cierta normalidad. Y en otros casos sí se guarda como cierta prudencia y hay, hay una distancia física que, que disminuye los riesgos de contagio del coronavirus. El título de la presentación decía que en tiempos de guerra, un poco retomando la película que tiene ese título. Y más que nada es esta cuestión de cómo el ingreso de maíz transgénico está amenazando la, el que continúen vigentes las variedades criollas en México. Y esto es muy, muy grave porque el maíz transgénico es de una sola variedad y la, el maíz criollo tiene muchísimas variedades. Y además está vinculado no nada más a la parte de la alimentación, sino a la parte cultural y se da en muchos medios naturales. O sea, tiene muchísimos beneficios o, cómo decir, características importantes, tanto biológicas como culturales, el maíz criollo. Este es un libro que salió en el 2013 que se llama El maíz en peligro ante los transgénicos. Se puede descargar completo en línea, se los podemos poner en las lecturas complementarias. Y aquí se reúnen un grupo de textos de diferentes especialistas que analizan cómo el maíz transgénico al llegar a México puede afectar a los maíces criollos. En el objetivo del libro, el doctor José Sarucán, más bien el objetivo que menciona José Sarucán en el prefacio, es que este libro lo que busca es lograr un entendimiento más cabal del complejo problema de la posible liberación comercial en un futuro muy cercano del maíz transgénico en México. Hasta ahora se ha detenido, pero ha sido una batalla muy fuerte. Hay que decir que hay una diferencia entre ser un centro de origen y un centro de domesticación. México es las dos cosas para el maíz. Es un centro de origen y de domesticación. Aquí hubo teocintle, hay teocintle todavía, y además se domesticó el maíz por la relación que tuvo y tiene el hombre con el maíz. Y esto se dio hace por lo menos unos 7000 años y esto ha generado que sea un centro también de diversidad genética del maíz. En México existen aproximadamente 60 razas nativas y todas ellas son producto de un proceso de selección. Este proceso de selección se ha dado en el sistema MILPA y este sistema continúa hasta nuestros días. Este trabajo que pueden encontrar en la página de la CONAVIO es un estudio de más de 200 investigadores pertenecientes a 70 instituciones mexicanas y se realizó entre 2007 y 2011. El maíz, en el libro del maíz frente a los transgénicos, la doctora Elena Álvarez Buila, que ahora dirige el CONACYT, dice en la introducción que el maíz es uno de los principales pilares del patrimonio biológico, pero también cultural en México. Sigue siendo un elemento central de la dieta de gran parte de la población mexicana y tiene un enorme valor simbólico para muchos pueblos presentes en México. Entonces, ella dice en la introducción, y estamos totalmente de acuerdo con ella, que todo ciudadano, todos nosotros, debemos reflexionar sobre esto y no nada más reflexionarlo, sino tomar decisiones informadas y tener una postura. Y las decisiones informadas incluyen lo que consumimos. En México, más del 50% del maíz que comemos proviene de pequeños productores. Muchos grandes productores nos dicen que ellos tienen como prioridad, digamos, porque van a quitar el hambre en México o porque tienen mucha producción. Sin embargo, el 50% del maíz que comemos en México proviene de pequeños productores. 25% se producen latifundios en el norte del país, que muchos de ellos son monocultivos, y el resto se importa, sobre todo de Estados Unidos. Y ese es lo que llama la doctora Álvarez Huila, maíz botarga. Es un maíz que tiene mayor contenido de almidón y allá en Estados Unidos se usa para engordar los cerdos y, bueno, lo mandan aquí a México y engorda los cerdos y también las personas. Aquí hay que distinguir que la tecnociencia está proponiendo acabar con el hambre del mundo. Esas son como sus banderas públicas, pero en realidad tienen otros valores. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se aceleró el desarrollo de sistemas tecnocientíficos que incluyen la biotecnología y la ingeniería genética. Esto es modificar a los organismos vivos y esto tiene implicaciones éticas, pero para ellos es algo central. Y los valores dominantes en estos sistemas sobreponen el interés económico a los valores sociales. Eso nos resuena mucho ahorita que estamos viendo esta batalla entre los industriales, entre los empresarios, ante la contingencia. Todo esto se da en conjunto en estos grupos de poder. Entonces, sobreponen este interés económico, salvemos la economía y luego veamos qué pasa con las personas. Y esto se sobrepone a los valores sociales, culturales y ambientales y convierten en mercancía la comida, el agua, el trabajo. Y aquí faltan las personas, tanto los productores como los consumidores. Aquí les ponemos una explicación para entender qué diferencia hay entre los híbridos y los transgénicos. O sea, los híbridos no es una manipulación genética de laboratorio, es una manipulación genética, digamos, manual. La que hacen, la pueden hacer campesinos o la pueden hacer industrias, pero en la que aquí ven el proceso que se sigue. Y la diferencia es que los maíces transgénicos sí se hace un proceso en laboratorio para modificarlos genéticamente. Pueden consultar esta publicación, ahí viene la fuente, y para que les quede más claro. Greenpeace ha trabajado mucho en esta batalla contra los transgénicos. No nada más el maíz es transgénico, la soya, el algodón, muchos productos de los que tenemos en México han sido genéticamente modificados. Entonces, aquí nos explican en esta guía de Greenpeace qué es un transgénico. Un organismo genéticamente modificado, OGM. Y aquí nos explican el proceso. También en esa misma guía de Greenpeace nos dicen mitos y realidades de los transgénicos. Y aquí, por ejemplo, el primer mito es que dicen que son seguros para la salud. Y aquí es una batalla muy fuerte porque incluso hay premios Nobel que están defendiendo a los transgénicos. Hay muchos estudios científicos que están siendo financiados por las empresas, por Monsanto, etc. Entonces, este mito de que son seguros para la salud, pues en realidad no hay pruebas hasta ahora. Y sí se han encontrado algunos impactos. Ustedes han de haber escuchado sobre demandas muy fuertes a Monsanto por el impacto del uso de sus plaguicidas. También otro mito es que protegen el medio ambiente. Y el más masonado es que van a acabar con el hambre del mundo. Y en realidad van a acabar con la diversidad biológica y cultural, en el caso de México, si lo permitimos. Y que tienen otras implicaciones. También otro mito es que son reditables para los agricultores. Y la verdad es que la primera vez les regalan los insumos y después se los cobran. Y más bien se van convirtiendo los campesinos en trabajadores del campo. También hay un mito de que protege la biodiversidad y esto es totalmente opuesto a la realidad. Hay varias líneas transgénicas en México. En los cereales podemos encontrar arroz, maíz, trigo, cebada, avena. En las fibras el algodón. Y bueno, ahí viene una enorme lista que seguramente ha aumentado. Aquí podemos enfrentar características entre los maízes nativos y los transgénicos. Del lado izquierdo están los maízes nativos, que tienen otra lógica de la relación con la naturaleza, tanto para su producción como para su consumo. Aquí la tierra se contempla como un sistema vivo y el hombre forma parte de él. Aquí hay un conocimiento colectivo. Conocen el proceso completo los que están encargados de él y lo van transmitiendo a las siguientes generaciones. Está adaptado a distintos medios ambientales. Además, tiene involucrada la polinización y el intercambio. Aquí trabajan otros organismos vivos como las abejas, que sabemos que están en peligro de extinción por el uso de químicos. No nada más las abejas polinizan. También muchos campesinos retoman el teocintle para generar nuevas especies. Este proceso de domesticación está vivo, continúa hasta nuestros días. Aquí utilizan herbicidas y fertilizantes naturales. Este es un modelo sostenible. Utilizan fertilizantes como lo que son abonos de animales como las vacas, las cabras. Ahí en Osumba nos platicaban que dependiendo del tipo de animal del que se tome el abono, puede ser más rápido o más lento el proceso. Y esto era para los nogales. Entonces, nos hablaban de, por ejemplo, si este es un abono de gallinas, es mucho más rápido que el de vaca. Porque ellos dicen que es más caliente. Pero, bueno, habría que estudiar más sobre esos fertilizantes naturales. Y herbicidas son plantas y otros tipos de productos, pero naturales. Ahora, los transgénicos surgen de un pensamiento capitalista donde la tierra es un recipiente vacío, es una cosa, no tiene vida. Las plantas y los animales son mercancías, no tienen derechos para existir, ¿no? O sea, son un producto. Aquí se destruyen los acervos bioculturales con la mano en la cintura y hay una intervención in vitro de las semillas en el laboratorio. Aquí son codependientes las semillas y los herbicidas y fertilizantes químicos. Y aquí se registra la propiedad intelectual. No es un conocimiento colectivo. Este es un modelo no sostenible. Y, bueno, aquí tenemos una imagen más o menos de lo mismo. Y siete impactos negativos del maíz transgénico según Greenpeace. Y aquí una muestra de algunas, no todas, las marcas que contienen transgénicos que se venden en México. Hay una gran preocupación por los transgénicos, tanto por los problemas que puedan originar a la salud individual como a la colectiva y también a lo que es el planeta. Nos decían que el maíz es una planta muy promiscua que entonces tiene cruzamientos con muchas otras plantas, digo, otras plantas de maíz. Y entonces esto facilita que se contaminen los cultivos criollos con estas otras variedades, tanto híbridas como transgénicas. Y el uso de estos químicos ha afectado a las abejas. Ahora, pues se han dado cuenta del valor del maíz criollo en algunos ámbitos, como en el consumo gourmet. Y esto ha elevado los precios. Y ahora resulta que muchas personas no pueden consumirlo. Hay intereses económicos detrás de todo esto que controlan los sectores, tanto de la investigación como de la producción, la distribución. Y hay campañas de desprestigio para algunos productores. Hay una demanda colectiva que tiene seis años, aquí no le actualicé, tiene seis años, y ha detenido la siembra comercial de maíz transgénico. No la siembra de prueba, eso sí se está dando, los cultivos experimentales. Y estas son fotografías en Ozumba, que como nosotros cuando vamos a algún pueblo, vemos qué tipo de agroquímicos venden, y más o menos sabemos qué vamos a comer ahí. Y aquí hay unas recomendaciones de publicaciones que les podrían ser útiles, que son de Greenpeace. Que ahí viene el enlace para que puedan consultarlas. Y hay un esfuerzo colectivo de varias asociaciones, instituciones, que están buscando la defensa del maíz criollo. Y son, entre otras, son estas. Y pues queremos terminar diciéndoles que nuestro país es de maíz, esto lo sabemos, y por eso la necesidad de que sigamos haciendo Milpa como un trabajo colectivo, y que hagamos este trabajo colectivo para luchar por este derecho a la alimentación, pero no una alimentación cualquiera, ¿no?, sino una alimentación biológica y culturalmente adecuada para nosotros, y que luchemos entonces por un campo libre de transgénicos y libre de agroquímicos. Y de esto todos somos responsables. Al elegir lo que consumimos, las marcas que usamos, todo esto nos hace responsables a todos. Y eso sería. Muchas gracias. Gobierno de México